bueno amigos antes de empezar el vídeo de verdad me gustó mucho cómo quedó pero voy a explicar esto rápido este pases por los canales de mis amigos les voy a dejar una imagen aquí de ellos ahora puedes darle clic, puedes hacerse por el canal de Tazbank, de Mistra23, de MisletGamer y de caseta de CoGamer se los voy a dejar en la descripción los links de sus canales y si les gusta su contenido se suscriben a ellos, les dejan su likes, bueno su like en sus canales, bueno en los vídeos, en el último vídeo que subieron y les dicen que van de mi parte pero si les gusta su contenido de verdad no les voy a obligar, bueno eso ya es todo, la verdad me gustó mucho este vídeo como quedó pero ya de esto ya no lo habló, bueno ya eso ya es otra cosa aparte, bueno ya los dejo con el vídeo, adiós hola amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal, soy 11800 y hoy estamos aquí en Free Fire, estoy aquí con mi prima Mistra23 hola que tal, yo soy Mistra23 y espero que le den el like si no nos va a... no, no, no es cierto si no va a perder bueno este... dejen, voy a cortar un poco el vídeo porque Mistra va a empezar un vídeo bueno este... aquí les voy a dejar el canal en la descripción de Mistra23 para si quieren visitarlo grabamos un vídeo de Clash Royale, nomás que no sé... esperame, no ahorita... espera, Yuka, te invito Yuka si ahhh bueno... no sé qué pasó amigos saludos para él si es que llegaste a ver este vídeo ya estamos aquí con mi prima ya, es que tu... te en un error no sé por qué, parecía que ya estaba en un grupo y no... no podíamos, así que ya creo que ya empezamos Bueno, vamos a ver Mistra 23 Es la maestra del salto Uy, ya casi ya vamos al final Bueno, pues no sé a dónde vamos A ver, creo que aquí ya nos cae Mistra no sé a dónde va Ya se va a Plutón Se va Plutón, aquí está un dúo Uno, aquel otro dúo, no, pues que pues No comenta matar Es que no hay armas aquí No hay ni uno con armas Ay, ay, ya me mataron Sí, me mataron Bueno amigos, este Creo que voy a volver hasta Bueno, aquí lo voy a cortar A ver, si pasa algo interesante voy a ponerlo Vamos a ver amigos, se encontró Ah, hay una mechita de mi Ah, ahí la tienes Creo que se encontró uno Por ahí Pues llégate a ese carro Y lo que dice es que el avión Bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo falla amigos El tiro, miren, 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 miren Uy, falló, le movió Y ya va por ella Uy, miren, miren, uy, ni se acercó La resolución del juego, amigos La tengo baja para que no se clave Voy a probar después en media A ver cómo va Bueno, lo están matando Ahí está Uy, se están agarrando dos Aprovecha con el franco Ahí están a la izquierda Están a la casa de atrás En esa casa, en la mansión Es en la parte de la izquierda Ahí estaba Hay una cabecita, creo ¿Ves? Por ahí Bueno, regresate Por dónde ibas Regresate por dónde ibas A ver si No, para que puedas verlo Creo que está dentro de la casa Creo que está dentro de la casa A ver, la sin 2 sin 3 no veo nada A ver Yo sí me hallo con franco Muy bien, yo sí me hallo con franco Bueno, vamos a hacer un corte De aquí que lo encuentre Dale en la cabeza Uy Uff Dale en la cabeza Uy, 63 Bueno, pues yo te vi Te vi que le diste Se vio muy falso el tiro Que le diste Que le diste Pues cuál más le diste Pues nomás le diste ¿Pues ahí te lo le cambió con algo? No, el otro Pero es que no le diste Sí le diste Me salió que bajaste 63 Pero eso fue a otro Le tiró un tiro Por eso Pero se vio bien falso conmigo Como si no lo hubieras dado Yo también, ya lo vi Ahí está la ventana Deja de agacharte Tantito, rapidote Ahí está, ahí está A la derecha Un poco a la derecha ¿Dónde vas? Ah, no, no es cierto No está allá Ah, échate Ah, a la izquierda Ah Bueno, pues Parece que la partida es Pues muévete Cámbiate de lugar Ah, y la derecha Ahí está, está saliendo Te tardas mucho a la izquierda Te están disparando a la izquierda Ahí Ahí a la izquierda Que no lo ves al lado del árbol Disparles, disparles Disparles, disparles ¡Pum! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cherso! Ahora agachate y cúbrete Ahí está en la casa Espérate, espérate No te muevas Pero quita la cabeza Que te ¡Quitala! ¡Quita! ¡Cabeza de ahí que te puede dar! Ahí va uno Yo te recomendaría que corrieras Para hacia la zona Y ahí va Te va a matar Y tiene P90 Ah, no, le ganas Camila, pues ¿qué te está pasando? ¿Ya te no estás cuenta así? Ah, ¿qué puede ser el que te pasa? Aquí vemos Como el cazador Se echa a su presa Y ¡Pum! ¡No! 190 Se quedó a dos de vida Se quedó a dos de vida Ah, no es cierto Se quedó a dos de vida Ah, sí es cierto Ya te localizó Agachas en la piedra ¡Agáchate! Ah, pero es que no te agachas Dios mío con tu vida Bueno amigos Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Si quieren ver más videos Dejen 5 likes Y ese es el reto Subiré punto a la parte 2 Adiós All the choices you made Did you make them again? Again, again, again All the lies that you told Did you believe in them? All the choices you made Did you make them again?